Tú llegaste a mí, ¿cuándo me voy? Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, calor, amor, fulgón de sol Trajiste a mí tu juventud, ¿cuándo me voy? Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien Música Tú llegaste a mí, ¿cuándo me voy? Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, calor, amor, fulgón de sol Trajiste a mí tu juventud, ¿cuándo me voy? Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien